Zócalo Piedras Negras presenta Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Tiro Tres Encuentran los cuerpos de dos indocumentados en ranchos del condado de Maverick. Cifra ya supera los 70 en el año. Llegan a los 50 muertos de dos migrantes en el año, afirma la Fiscalía. Arrestan a grupo de 15 de migrantes cerca del Shelby Park, cruzaron y se entregaron a la Guardia Nacional. Policía tiene esa campaña para que la comunidad entregue armas de fuego que ya no quieran tener en sus casas. Contraloría revisa construcción de cancha de pasto sintético, garantía es de 18 meses. Programas de audiencias y canasta básica estarán este martes en la Primaria Coahuila en Acoros. A partir del jueves se empieza a pagar apoyo a beneficiarios del programa Más 65. Este jueves inician registros para becas municipales, apoyarán a siete escuelas con cableado eléctrico. Esto y mucho más en Telezoca López Bertino. Una de la tarde con cuatro minutos. Gracias por estar aquí con nosotros en Telezoca López Bertino. Antes de compartirles toda la información, vayamos a conocer el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una máxima de 38 grados, cielo completamente soleado y despejado, ráfagas de viento que pueden alcanzar durante el día hasta los 35 kilómetros por hora del sureste, mientras que por la noche se espera una mínima de 26 grados, cielo completamente despejado y ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los 45 kilómetros por hora del sureste. Ya en estos momentos nos encontramos a 61% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 18 kilómetros por hora del este y la temperatura actual en los 33 grados centígrados. Para el día de mañana continuará el cielo completamente despejado, inclusive martes, miércoles y jueves. La máxima se mantiene en los 39 grados, mientras que la mínima puede ir desde los 26 hasta los 27 grados centígrados y a partir del viernes empieza a aumentar, ya que la máxima llegará hasta los 40 grados y la mínima en los 27, mientras que para el sábado la máxima puede alcanzar hasta los 41 grados y la mínima se mantiene en los 27 grados centígrados sin presentar actividad de lluvia. Como siempre le comento, mucho cuidado con las temperaturas altas, ya que ya se ha presentado golpes de calor. En el cielo de Acuña, cielo completamente soleado y despejado, máxima de 38, la mínima en los 26 grados, mientras que Jiménez, 5 Prentiales y Sabinas, cielo parcialmente soleado, la máxima se mantiene alrededor de los 38 y la mínima alrededor de los 25 grados centígrados, también sin presentar actividad de lluvia. Y para Estados Unidos, en San Antonio, completamente soleado, su cielo máxima de 99, la mínima en los 77 Fahrenheit, igual que Ubalde, soleado máxima de 98, la mínima en los 73 y aún más caliente, Carrizo Springs, cielo completamente soleado y despejado, máxima de 102 y la mínima en los 77 Fahrenheit, sin preocuparse de las lluvias. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadán y te invito a que te quedes aquí a informarte en Telezócalo Vespertino. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, la funeraria. Échele con confianza. Revisamos el puente internacional número uno, cuando es león de la tarde, siete minutos, luce lleno de caseta a caseta. En este momento se encuentra el regreso de los visitantes que estuvieron este fin de semana largo por el 4 de julio desde Texas. Ya regresan a sus ciudades de origen. Vamos a revisar el puente número dos en este momento. También tiene carga importante. Ahí vemos prácticamente lleno, más de una hora el tiempo de cruce por el puente número dos. Tiempo similar en el puente número uno. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, la funeraria. Échele con confianza. Transportes Ode, la empresa líder de transportes en la región, presenta el tipo de cambio peso dólar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les decimos cómo se adquiere en este día el tipo de cambio a la compra en 18 pesos, a la venta en 19 pesos con 50 centavos. Transportes Ode, la empresa líder de transportes en la región, presentó el tipo de cambio peso dólar. Bienvenidos a esta su edición más pertina de Telezócaro de hoy, lunes 4 de julio del año 2022. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha tenido en esta mañana en el norte de Coahuila, el sur de Texas. Nos hablamos como siempre con mucho gusto, mi compañera Sibonela Alvarado y un servidor, Francisco Líñano. Así es, muy buenas tardes Francisco, buenas tardes a la audiencia, gracias por su compañía. También los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestra vía de comunicación 878-7822-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros, vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal programa Super Channel 12. Ahí nos pueden enviar comentarios, quejas o alguna solicitud de servicio, lo canalizaremos a la dependencia del municipio que corresponda. Con la opción también de seguir todas nuestras noticias en la página web www.superchannel12.com Vamos a iniciar con la información que se genera en Texas, se reportó una balacera más en este estado, dos personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas, entre ellas tres oficiales lesionados el sábado en la noche, luego de que un pistolero abriera fuego en Halton City, una ciudad de 42 mil habitantes, ubicada al norte de la capital de Texas. El sospechoso también recibió una herida de bala autoinfligida, dio a conocer la policía de Halton City, los tres agentes y el civil herido fueron trasladados a centros de salud esperando que sobrevivan. Richard Alexander, sargento de la policía de la ciudad, manifestó que los oficiales recibieron un reporte cerca de las 6.45 de la tarde en la cuadra 5700 del barrio Diamond Oaks, al norte de la ciudad, en las cercanías de la autopista Denton. Tras recibir la llamada de una mujer para reportar una balacera, seis minutos luego se realizaron más disparos y se informó que los funcionarios fueron heridos un minuto después. Un hombre que se encontraba en la entrada de una casa cerca de una motocicleta y una mujer dentro de su vivienda fueron las víctimas fatales del tiroteo, dijo Alexander. Una mujer anciana que llamó al 911 recibió un disparo en una pierna, pero se espera que sobreviva. El tirador fue hallado con un rifle de asalto estilo militar y una pistola en la cuadra 3900, a dos cuadras del lugar de los hechos. Tras una búsqueda bastante larga, informó el sargento, los agentes del orden dispararon contra el sospechoso, pero no estaba claro si el tirador fue alcanzado por las balas de los oficiales. Los Texas Rangers tienen abierta una investigación sobre este caso ocurrido al norte de la capital de Texas. Y de Univision, Canal 41 está lista con un reporte importante de Dariela Macías en esta tarde. ¿Qué tal amigos de Super Channel 2? Esta es la información más importante que se genera de este lado de la frontera a una semana del hallazgo. Del tráiler de la muerte, seguimos al tanto de este caso, al tanto del hallazgo de decenas de migrantes en la caja de un tráiler. Hablamos con la persona que llamó al 911 tras encontrar el camión de carga repleto de cuerpos de migrantes. Jaime Pelufo platicó con él y nos tiene su desgarrador testimonio. Veamos. Roberto Quintero ha estado tratando de borrar esa memoria, pero no ha podido. Él es el trabajador de la fábrica de asfalto sobre la calle Quintana Road que llamó al 911 el 27 de junio, cuando sus compañeros descubrieron este camión con alrededor de 50 muertos y varios otros moribundos. Yo fui a ver qué estaba pasando y me encontré una niña tirada en el suelo, llora y llora y grita y grita. Y me puse a conformarla y le hablé a Hernán. Yo creo que esa niña se había desmayado. Y luego cuando abrieron las puertas despertó y vio el tiradero de gente y se asustó. La niña era de entre 10 y 12 años. Nunca le preguntó su nombre ni nacionalidad, pero la acompañó hasta que se la llevaron los paramédicos. Nada más estaban tirados todos en la orilla de la puerta, como estaban buscando a ver si entraba aire por las puertas. Que estaban en la mera orilla y ya estaban todos muertos. Y luego cuando me asomé para adentro de la troca, vi más gente que estaba haciendo por respirar, que todavía habían vivos adentro. Y cuando hablé con los de 911, les dije, hay gente muerta, pero hay gente que todavía está viva adentro. Esta es la peor y más mortífera tragedia de contrabando de humanos en la historia de Estados Unidos. Y las víctimas son de México y Centroamérica. El conductor del camión, identificado como Homero Zamorano, ya compareció en corte federal, donde se le imputaron formalmente cargos de transportar indocumentados y causar su muerte. Él podía enfrentar la pena de muerte. Yo creo que el truquero se perdió y se metió para acá, para atrás y se paró y abrió las puertas y vio lo que traeba. Y huyó y se fue. Cuando salimos nosotros, él salió un poquito más adelante, salió entre los árboles. Y que iba caminando por el camino, pero los amigos, los camaradas lo vieron cuando iba con el teléfono. Dijo, no, tiene que ser el truquero, le está hablando a alguien que venga por él. Y lo corretearon, pero se les perdió entre el monte. Roberto dice que tuvo que acudir a su médico para que le recetara medicamento para controlar la ansiedad que le provocó la experiencia. Jaime Pelufo, Univisión. Hasta aquí el reporte. Vuelvo con ustedes al estudio. Dariela Macías, Univisión. Vamos ahora con Eleazar Ibarra. Aigol Pazteca nos tiene información importante. Adelante, Eleazar. Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Soy una audiencia de Telezócalo. Muy buenas tardes para conocer que el departamento del sheriff fue notificado por parte de la patrulla fronteriza acerca de la localización de dos cuerpos de indocumentados que fallecieron presuntamente por deshidratación. Son hallazgos que fueron también dados a conocer hacia lo que es el consulado mexicano por tratarse de acuerdo a documentos que tenían consigo de ciudadanos de la República Mexicana. En esto ya va a trabajar la Oficina de Protección Consular para primero corroborar los datos que aparecen en los documentos y posteriormente entablar prácticas de comunicación con los familiares de los lugares donde supuestamente son originarios. Ya superan los 70 los migrantes que han fallecido en lo que va de estos seis meses del año 2022. Y hablando precisamente de ese mismo tema, esta mañana, elementos de la Guardia Nacional pusieron bajo la custodia a un grupo de 15 migrantes que habían cruzado cerca del Shelby Park, al norte de esta ciudad, y lo hicieron a temprana hora. Ahí llegaron con los elementos y prácticamente se entregaron posteriormente una media hora después llegaron oficiales de la patrulla fronteriza para, en un vehículo tipo B, pues abordarlos y llevarlos a lo que es la estación sur centralizada, al sur precisamente de esta ciudad, para enfrentar los procesos correspondientes. Son simplemente imágenes que se pueden ver diariamente a cualquier hora del día en esta zona de la ciudad de Eagle Park. En otro tema, la policía de la ciudad de Eagle Park, por medio del jefe y del titular Federico Garza, ha iniciado una campaña que tiene como fin recabar armas de fuego de aquellas personas que ya no las quieran tener en sus domicilios y, sobre todo, pues para garantizar la seguridad de quienes ahí viven, que pueden salvar vidas únicamente quienes tengan esta intención, pues la policía, para que un oficial acude a su domicilio, revise el arma y que no esté cargada también. Y bueno, es como podrá recibirla el departamento de policía. Bueno, es una campaña de despistolización. Así lo ha informado Federico Garza, el titular de esta agencia de ley, aquí en la ciudad de Eagle Park. Algo que no se haya visto, al menos en lo que yo tenga conocimiento en los últimos años. Este es el reporte, Francisco. Muchas gracias, Elasar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y después de presentarles este primer bloque informativo, vamos a la pausa y regresamos con más noticias. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras Negras. Somos todos. Estaciones de servicio de alta tecnología. Dispensarios certeros y confiables. Gasolina de calidad y al mejor precio. Servicio rápido y confiable. Cargar en Pemex trae muchos beneficios para ti, tu auto y tu cartera. Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio de primera. Contamos con nueve estaciones en piedras negras. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas LGBTT y Q+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones. ¡Juntos nos protegemos mejor! La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Las mexicanas y mexicanos volvimos a hacer historia. Una vez más fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto, profundo y verdadero. El camino de la transformación llegó a más estados. Y nuestro movimiento crece con fuerza en todo el país. Esta es una celebración de todas y de todos. Gracias a tu confianza, ganó la esperanza. Amor con amor se paga. No les vamos a fallar. Morena. La esperanza de México. Avanzamos con la información. Damos paso a información policíaca local. Llegan ya a 50 el número de migrantes que han fallecido durante este 2022. El migrante que fue localizado ahogado en las aguas del río Bravo el pasado fin de semana no ha sido identificado. Y con este van ya 50 los muertos en lo que va del año en Piedras Negras. Santiago José Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, da a conocer sobre los hechos. Bueno, este, desgraciadamente se toma nota, verdad, administrativa, de una otra persona que fallece por su medición nogada, verdad, al parecer este espinante inmigrante. No se encuentra todavía identificado, se toma la media filiación, fichas antropométricas, verdad, a fin de hacerlo conducente administrativamente para correr este conocimiento a lo que son los consulados. Y entidades operativas para la identificación de esta persona. Prácticamente llegamos a los 50 muertos. Pues ya casi estamos llegando, desgraciadamente es una cifra muy, muy desafortunada, verdad, este, entonces, pues bueno, no hacemos más que prevenir la situación, verdad, y este, y disuadir, por lo que es, por lo que es la seguridad pública, verdad, y la coordinación de los cuerpos policíacos aquí en el estado, en la entidad operativa. Para Superchannel 12, Armando Valdés. La Fiscalía del Estado impuso otro proceso contra Isai N, un joven detenido en el sector Acoros, acusado de acoso a jovencitas, él las perseguía en su vehículo e incluso pretendía subirlas por la fuerza a su unidad. Isai N, detenido en el Centro de Realización Social para Varones por Acoso Sexual y vinculado proceso en dos ocasiones, recibió un plazo de investigación complementaria por otro mes por otro delito de acoso sexual. El jovencito a principios de este año acosaba a mujeres en Acoros y Villarreal, por lo que fue detenido y procesado. Santiago Jesús Espinoza Guía, coordinador de Ministerios Públicos, nos informa. Bueno, hay un último, una última causa por abuso sexual en contra de una persona, verdad, por abuso sexual, perdón, por acoso, perdón, obviamente ahí se resuelve la vinculación y está corriendo el plazo de investigación complementaria por un mes. Ya tiene otras causas, enfrentará el procedimiento en prisión preventiva, verdad, entonces en su momento pues su defensa hará lo conducente, nosotros más que nada vamos a hacer los datos de prueba para encauzarlas como medios de prueba y prueba en el tribunal de enjuiciamiento. ¿Se le acumulan otras denuncias? Se le acumulan, sí, creo que hay una denuncia ahí pendiente, integrándose, verdad, pero ya abajo a la cuestión de que se encuentra ahorita en prisión preventiva, este, enfrentando esta última causa. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y el coordinador de agentes del Ministerio Público, Santiago de Jesús Espinosa, Eguía, también da cuenta sobre el caso de una persona que está en espera de su juicio por el delito de secuestro en un hecho registrado en el municipio de Allende. El juicio que iniciaría en contra de Jesús N., detenido en el Centro de Realización Social para Varones por secuestro y muerte de su víctima en hechos ocurridos en Allende en el año 2020, fue diferido. Santiago de Jesús Espinosa, Eguía, coordinador de Ministerios Públicos, indicó que el detenido también afronta cargos de posesión de narcóticos. Está programada, este, una evidencia de juicio oral, por el tribunal de enjuiciamiento, es una causa acumulada por posesión, verdad, con fines y secuestro. Son eventos acontecidos en la ciudad de Allende, verdad, entonces, este, se difiere por convenir así los intereses, así del procedimiento, verdad, y este, y la preparación de las partes, entonces, se va a fijar nueva fecha para programarse dicho enjuiciamiento. ¿Este sujeto le secuestra a uno y no mata? Sí, son eventos acontecidos en la ciudad de Allende, en los, en los, en los, en los psicomonantiales, ahí, este, es un secuestro, ahí, este, y va el enjuiciamiento por lo que hace a posesión con fines y, y el delito que acabo de señalar. ¿No solamente es todo delito o también no homicidio? No, es un delito, bueno, obviamente va inmerso ahí el, en el secuestro, de verdad, este, como su agravante, este, el hecho de que se le prive la, de la vida al secuestrado, y el otro delito de posesión con fines. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y la Contraloría Municipal revisa, eh, diferentes obras, entre ellas, en la cancha de pasto sintético, para, eh, verificar las garantías que se pueden aplicar en la construcción de esta. Al igual que todas las obras que se ejecutan con recursos públicos, la Contraloría Municipal revisará la cancha de fútbol de pasto sintético de la Unidad Deportiva Santiago B. González para verificar que no se tengan vicios ocultos. Así lo declaró la titular de la dependencia, Jacel Musquiz Muñoz, luego de que en dos ocasiones dicho espacio deportivo se ha visto afectado por las lluvias, una el 25 de mayo al día siguiente de su entrega y otra este fin de semana. Aseguró que, de acuerdo a la ley, todas las obras tienen una garantía de 18 meses después de haber sido entregadas, por lo que se tiene tiempo suficiente para revisarla y descartar posibles fallas en las especificaciones técnicas. Sí, vamos a estar revisando esta obra y todas las obras. Todas las obras, aun y cuando se entregan, nosotros revisamos justamente la calidad. Recordemos que en la ley hay una fianza de cumplimiento de vicios ocultos, incluso para que en un determinado momento esta no cumpla o cualquier otra obra, hablando en general, no cumpla con la calidad de vida, pues se haga efectiva la garantía. Justamente por eso es de inicio cuando se otorgan estas garantías y eso lo marca la ley. Todos los contratistas sujetos a una obra del cual el municipio los contrata están obligados a entregar justamente estas fianzas, lo cual garantiza, verdad, el cumplimiento de las obras y que todo se haga dentro del marco legal y dentro del plazo establecido. ¿Cuánto es el lapso que tiene esta obra en particular de garantía? Todas las obras, de hecho, todas las garantías que se otorgan son de 18 meses. Nosotros, una vez entregada una obra de acuerdo a la ley, la garantía tiene una vigencia de 18 meses. Gacel Musquis añadió que el contratista de la obra es una empresa de Torreón, denominada Construcciones RFG, que obtuvo el proyecto mediante una licitación pública y luego de presentar la mejor propuesta. Bueno, esta obra fue licitada, verdad, todas las obras se licitan. Siempre lo hacemos así mediante un comité. Nosotros formamos parte de un comité de adquisiciones, incluso el con el COPLADEM. Nosotros nos juntamos, justamente revisamos esta parte, se hace la convocatoria y luego después ya las empresas presentan propuestas. Obviamente, aquí la que mejor presente una mejor propuesta económica y que cumpla con las condiciones bajo los parámetros que fue determinado por parte de Obras Públicas, es justamente la empresa a quien se le adjudica el contrato. Cuestionada sobre si cabría la posibilidad de hacerla de nuevo, la Contralora Municipal reconoció que si se detecta algún vicio oculto o algún incumplimiento, es obligación del contratista responder. En caso de que fuera necesario, ¿el municipio tiene la facultad de ordenar al contratista hacerla de nuevo? Sí, o sea, en un determinado momento procede sobre los vicios que se hubieran determinado, verdad, alguna falla que se hubiera dado en la calidad. Obviamente nosotros, el área de Contraloría, hacemos el requerimiento y en este caso está obligado el contratista a responder. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Y a esta hora hacemos contacto con Mario Alvarado, está listo con información importante. Muy buenas tardes, Mario, adelante. Hola, Silvone, buenas tardes para ti y para todos los que nos están viendo a través de Super Channel. Estamos atendiendo el reporte de una megafuga de agua en una estación de cimas sobre la avenida Montes, acá en la colonia Tierra y Esperanza, donde, bueno, voy a mostrarte las imágenes. Esto nos hicieron llegar los vecinos de esta colonia, Silvone, y la fuga está tremenda. Es una fuga, al parecer, de la estación, precisamente, de cimas, que está ubicada aquí. Voy a mostrarte en estos momentos dónde exactamente nos encontramos, pero la cantidad que está fugando es demasiada, es demasiada. Y bueno, es que, atención, ahí al departamento correspondiente, vamos a mostrarte, mira, por la parte interna hay algún tipo de desperfecto, lo que está generando esta fuga de agua, y es agua limpia, no es drenaje, es agua limpia. Así que todo el agua que estuvo ahí captando este fin de semana, pues, las bombas vecinos los están desperdiciando en estos momentos. El agua está brotando desde el interior, y, pues, atención, ahí, al departamento. Vamos a tratar de mostrarte dónde está saliendo la mayor parte del agua, pero ya, ya están enterados, al parecer, todos los elementos de... Bueno, vamos a esperar a que se pueda resolver, pero bueno, ahí está el reporte atendido por parte de los vecinos que nos estaban reportando, pues, bastante fuga de agua potable acá en la avenida Montes. Muy bien, estaremos al pendiente de lo que se derive de tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es momento de ver un corte comercial y regresamos a la camista en su edición vespertina de Telezócalo. Respecto al actuar de un funcionario del gobierno estatal, entra a quejanet.trámitescoahuila.gov.mx. Haz tu reporte y llena tus datos. Podrás darle seguimiento a través de un correo electrónico o teléfono. Y en caso de hacer una denuncia anónima, lo harás con un número de folio. Quejanet Coahuila. Fuerte. Coahuila es. Estudia tu carrera en Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras en solo tres años. Te ofrecemos administración de empresas, arquitectura, comercio internacional y aduanas, Contaduría Pública, Criminología, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Nutrición, Psicología e Ingeniería en procesos de manufactura. En Sistema Escolarizado, Modular Nocturno y Sabatino. Informes al 878-157-9197. O búscanos en Facebook y conoce más. ¡Segente Vizcaya! Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Con Sismas nos arrifamos por el agua. Con Sismas nos arrifamos por el agua. Del 1 de junio al 15 de diciembre, paga tu recibo de agua a tiempo y obtenga un follo electrónico para participar en las rifas mensuales donde podrás ganar increíbles premios. Desde televisiones, vales de despensas y en diciembre, la rifa de un auto Fiat Móvil 2022. ¿Qué esperas? Paga tu recibo cada mes y gana. Con Sismas nos arrifamos por el agua. Revisa las bases en www.simaspiedrasnegras.gov.mx Permiso de gobernación CEGOP 2022-010-1PSC08 Ese maravilloso momento de pedirle matrimonio, que sea con un hermoso anillo de compromiso de la marca Indigo Blue. Contamos con diamantes certificados, oro de 14 quilates y encuentra también nuestra bella línea de anillos de matrimonio. Joyas Indigo Blue, ubicada en Joyas Magenta. ¡Te esperamos! Ya estamos de regreso en la tarde, 32 minutos, 33 grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información, mire, este martes el programa de audiencias y canasta básica se ubicará en la Escuela Primaria Coahuila y en el sector Acoros, así lo informó Jessica Velázquez. Alrededor de 1,500 personas por mes se han visto beneficiadas con el programa Mi Canasta Básica, instrumentado por el municipio con el fin de llevar productos de primera necesidad a bajo costo a todas las colonias de Piedras Negras. Jessica Velázquez Castellanos, directora de Desarrollo Social Incluyente, detalló que es una acción 100% con sentido social para apoyar a la gente de escasos recursos económicos y además incentivar el cuidado al medio ambiente. Ello debido a que los asistentes pueden acceder a un descuento adicional presentando llantas en desuso o botellas de plástico PET, dando un promedio mensual de entre 1,500 y 1,600 familias beneficiadas por el programa hasta el momento. El programa se llevará este martes a la Escuela Primaria Coahuila, ubicada en la calle Tule del Fraccionamiento Acoros, a partir de las 6 de la tarde, donde también se tendrá la brigada de puertas abiertas en tu colonia. Se va a llevar a cabo en la Escuela Coahuila, en la colonia año 2000, bueno, como es un programa social que cada 15 días se lleva hasta las colonias y va de manera integral con el programa de puertas abiertas en donde además todas y cada una de las direcciones de la presidencia municipal vamos hacia las colonias. En esta treciava edición de mi canasta básica vamos a volver a la parte alta de la ciudad, en donde se ha tenido una agenda muy dinámica y donde también se ha estado solicitando de manera muy recurrente este programa social. Recordemos que para participar es importante participar con plástico PET, con aluminio o con llantas, lo cual sin duda ayuda al descuento que se hace adicional por el simple hecho de estar ahí, ya ganan el 30% de descuento en mi canasta básica. Además de todos los servicios que se ofrecen y que benefician a la población, en la cuestión alimentaria, ¿qué tantas familias han podido beneficiar en lo que va de este programa, de esta campaña? Sí, bueno, ahorita se lleva alrededor de 1.600 familias las que se han beneficiado. Aquí cabe recalcar algo importante que es un programa social que nuestra alcaldesa nos instruyó, se realizara una vez al mes, sin embargo, por la demanda, por la solicitud y también por el éxito del mismo, se está manejando cada 15 días, son dos veces al mes y es por ello que se tiene ahorita un padrón arriba de los 1.500, 1.600 beneficiarios. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Y avanzamos con más información cuando faltan 25 minutos para las 2 de la tarde, nos enlazamos con la secretaria de Fiscalización en el Estado, con Teresa Guajardo Berlanga, que nos estará platicando sobre este programa, esta convocatoria de transparencia en corto y contraloría social, ya se dio un año desde la convocatoria anterior, pero qué mejor que nos platique de qué se trata y quiénes pueden participar. Secretaria, muy buenas tardes, la saludamos con mucho gusto. Igualmente, sí, bueno, y muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. A ti, por supuesto, agradecida por el espacio y a toda tu audiencia por escucharnos. Efectivamente, pues estamos difundiendo los conjuntos de transparencia en corto y contraloría social que llevamos a cabo año con año y donde ahora sí que la gente coagulente es muy participativa. El primero de ellos, que es transparencia en corto, va dirigido a los jóvenes de 15 a 25 años de edad que participan en dos categorías, de 15 a 18 y de 19 a 25 años. El objetivo es presentar un cortometraje con una duración máxima de 90 segundos, donde el tema principal es la vigilancia ciudadana en los servicios que ofrecen las dependencias. Y tiene mucho que ver con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. Déjame te platico, Sibonet, que somos muy participativos, que el año pasado nos trajimos el cuarto lugar. Hay premios importantes, tanto en IREMA estatal como nacional. Los proyectos ganadores en el estado se van a la nacional, donde son 5, 10, 15 mil pesos, 30, 40, 50 mil pesos ya en el ámbito nacional. También te comento que tratamos de motivar a los jóvenes que participen en asuntos que son de interés público y que para realizar los proyectos que siempre tienen que hacer alguna serie de investigaciones. Por otro lado, de Contraloría Social, también te comparto que nos trajimos el primer lugar el año pasado. Esperemos que vuelva a repetir. También la innovación en este concurso, este proyecto ganador se le apoya económicamente, con personal para que el proyecto no se quede en papel, sino que sea una realidad. Y hay dos categorías, acciones de los comités de Contraloría Social y acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública. Pueden encontrar las bases en www.sib.gov.mx, pues ahí vienen todos los detalles. Y por supuesto que desde la Secretaría en ambos proyectos los apoyamos para que se cumplan así con los requisitos. Secretaria, estamos prácticamente a unos escasos días de que finalice este ciclo escolar. ¿Cómo tener este acercamiento con los jóvenes, dadas las edades a partir de las que pueden participar? ¿Y hasta cuándo vencerá el plazo para que puedan registrar sus proyectos? El concurso de Transparencia en Corto cierra la convocatoria el día 12 de septiembre. Precisamente por el tema vacacional se plantean estas fechas. Nosotros hemos tenido reuniones con las instituciones públicas y privadas. Hemos ido a dar esta publicidad a través de diferentes redes sociales, a través de los medios de comunicación. Pero también algo bien importante por indicaciones de nuestro gobierno, que en Mesolís también hemos tenido contacto con el Instituto Coahuilense de la Juventud. Que también nos está apoyando en la difusión de este concurso. La verdad es que es un concurso que llama la atención. Es donde participan ya sea de manera individual o en equipo. Y donde tenemos una participación de alrededor de 70 a 90 proyectos. Y eso indica que la verdad es que también los jóvenes de alguna manera ya esperan este concurso. Porque la realidad es que sí está atractivo. No solamente por los premios, sino también porque los proyectos se difunden en redes sociales. Se dan menciones honoríficas. Se presentan en los diferentes eventos que a nivel nacional y en todos los estados realizamos. Y el hecho de que ya se cuente con un antecedente, de primer lugar, esto podría ser una motivación para los que estén interesados en participar en esta edición, secretaria. Definitivamente. Y ahora sí que sí, bueno, es aprovechar el espacio para invitar a todos los jóvenes a participar. Es un proyecto muy interesante. Nosotros nos apoyamos, reitero, con el tema para poder cumplir con los requisitos. Y algo bien interesante que también creo que es parte de la motivación. Lo que se evalúa es la calidad del contenido, el impacto social y no la producción. Es decir, la creatividad la podemos manifestar a través de un teléfono celular, a través de un equipo de video. Pero sí es importante reiterar que no es la calidad de la producción, sino la calidad del contenido. Del tema. Y eso también motiva mucho a los jóvenes a participar. Secretaria, le agradecemos mucho que nos haya concedido este espacio con su convocatoria para poder tener alcance a la audiencia que nos acompaña en esta tarde. Te lo agradezco mucho, Chibone. Y te pasen una buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias. Y este próximo jueves se iniciará el registro de solicitudes para becas que otorga el municipio. Ya se tiene programado que incluso incluya a estudiantes de nivel universitario. Se apoyará a un estudiante por familia, se lo informó la alcaldesa Norma Treviño. Este miércoles se presentarán del Cabildo en pleno el techo financiero del programa municipal de becas. Por lo que a partir del jueves se estarán recibiendo las solicitudes de registros para todos los alumnos interesados en ser beneficiarios. La presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, destacó que en esta ocasión se les apoyará con 1,500 pesos aproximadamente. Y donde todos los estudiantes de educación especial recibirán su respectiva beca. Destacó además que, por primera vez, también se tendrá cobertura para los alumnos del nivel superior. Aunque aclaró que únicamente se habrá de beneficiar a un alumno por familia con la finalidad de ampliar aún más la cobertura. Sí, también, así como esta escuela que le entraron al programa Entra a la Educación, así estaremos con algunas otras escuelas que ya tenemos programadas. Son siete en este grupo, todos pues desgraciadamente les robaron el cable. Nada más que ahora para instalárselo y comprarles el cable, pues necesitamos también que la escuela se comprometa a tener muy vigilado o tener alarmas para que no vuelva a suceder. Porque sí han pasado casos así, que lo vuelven a robar. Entonces, vamos a estar pues haciendo un buen proyecto para que esto no suceda y que ya tengan luz las escuelas que te menciono, son siete escuelas. Así mismo, y dentro de los apoyos al sector educativo, la alcaldesa Norma Treviño estableció que en el marco del programa Entra a la Educación, el municipio estará comprando e instalando cableado eléctrico en siete escuelas. Todas ellas se vieron afectadas por el robo durante la pandemia, por lo que se les está solicitando a dichos planteles contar con algún tipo de vigilancia o sistema de alarma para evitar que nuevamente sean objeto de este delito. Sí, también ya se va, ya se programó la fecha para entrega de estas becas, pero estábamos todavía recibiendo ahí en desarrollo social en la presidencia todos los registros de niños, jóvenes, es para todas las edades y para todos los niveles de estudio y pues nada más sí es uno por familia. Eso sí, el padre de familia tiene que escoger con cuál de los hijos iría para estas becas. ¿Y es para instituciones públicas nada más, no? Para instituciones públicas, mande. ¿Tiene ya el monto total que representará entre el municipio y los que se han sumado? Bueno, cada uno dependiendo del nivel lleva un monto, pero te puedo decir que es un, pues alrededor de mil quinientos pesos lo que se daría en esta beca para que compren útiles y lo que necesiten, que se complete con esa cantidad para que ingresen de nuevo a la escuela. Al igual que en otros años todos los niños de educación especial serán cubiertos por la escuela. Sí, también, también ellos tienen un grupo especial, así es. ¿Y por primera vez las escuelas de nivel superior al que les... Sí, las escuelas de nivel superior también están incluidas en este programa, lo comentamos desde un inicio. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Y con esta información nos vamos a la última pausa, regresamos con la parte final. ¡Suscríbete! 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 La Politécnica de Piedras Negras Tu futuro hoy Ser el mejor no es una tarea fácil Esa cualidad se obtiene con experiencia La experiencia que se logra con esa pasión de trabajar para ti Día con día y estar a tu servicio cuando más lo necesites Es la misma que nos convierte en los mejores para defenderte Porque darte lo mejor es nuestra pasión González de Asociados Gasolinera G500 La Funeraria Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor Dale a tu auto el combustible que se merece Tu motor notará la diferencia Estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro Gasolinera G500 La Funeraria Échale con confianza En Autos del Norte tenemos una gran variedad de autos nuevos y seminuevos Contamos con un amplio catálogo en llantas, refacciones y pintura Somos distribuidores autorizados de Chrysler Dodge, Ram, Jeep y Fiat Ven y conócenos Descubre porque somos tu mejor opción Autos del Norte Pasión que te mueve Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde Estamos ya prácticamente en el cierre de este ciclo escolar Y algunas instituciones educativas ya han considerado ofrecer algunas actividades de verano Para menores, para estudiantes Es el caso también de las bibliotecas y de la Infoteca Pedro Ferri Santa Cruz Será en la próxima semana a partir del 11 que se lleve a cabo un programa de vacaciones de verano en la Infoteca Y durará durante 3 semanas Sobre esto nos habla la responsable de la Infoteca, Hidalia Hernández Aunque con algunas modificaciones este año se retomaron de manera presencial Los talleres Mis Vacaciones en la Biblioteca Los cuales se realizarán durante 3 semanas a partir del lunes 11 de julio En la Infoteca Pedro Ferri Santa Cruz Y que se ofrecen con la finalidad de fomentar la lectura en los niños Lo anterior fue dado a conocer por la coordinadora del mencionado recinto, Hidalia Hernández Y agregó que el registro para los participantes Que pueden ser niños de 6 a 13 años Ya está abierto y se cierra precisamente al arrancar los talleres La diferencia es que ahora sí tenemos un cupo limitado Por lo mismo tenemos que no bajar la guardia Tenemos que seguir cuidándonos ¿Ya está abierto el registro para los participantes? Si ya está abierto pueden llamar al teléfono 878-628-45 O bien en la página de Facebook también tenemos por medio del Messenger Pueden contactarnos y podemos hacer el registro previo para que los niños puedan acudir ¿Hasta qué día va a estar abierto y cuál es la capacidad que se va a trabajar? Bueno, estará abierto hasta el día 11 de julio Que es cuando arranca la primera semana de talleres Van a ser tres semanas consecutivos Señaló que los talleres que este año se ofrecerán son Durante la primera semana, mi vuelo junto a tus alas Posteriormente, del 18 al 22, reconecta con la naturaleza Y conéctate para finalizar con dibujilibrios cuentiformes Del 25 al 29 de julio La coordinadora de la Infoteca Municipal declaró que esos talleres Permiten a los participantes reafirmar sus procesos de aprendizaje De la lectura y escritura Pero también desarrollar habilidades creativas El primer tema será mi vuelo junto a tus alas El segundo, reconecta con la naturaleza y exprésate Y la tercera semana sería dibujilibrios y cuentiformes Estos talleres están enfocados al fomento a la lectura Pero nosotros de ahí aprovechamos, bueno, para promover también la socialización Por eso hablábamos de que estamos muy contentos Que ahora en el regreso de esta pandemia Pues los niños van a poder disfrutar Van a poder convivir Van a poder reafirmar los procesos de aprendizaje Como la lectura, la escritura Incluso desarrollar las actividades creativas Porque también se llevan a cabo algunas manualidades Dibujos Y pues está muy bonito el diseño de estos talleres Con imágenes de edición de Víctor Paralelo para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Vamos ahora con el reporte COVID Que emite a diario la Secretaría de Salud de Coahuila En este plan de prevención y control del coronavirus aquí en el estado El día de hoy se reportan 100 nuevos casos de coronavirus Sin que se presenten defunciones en este momento 11 casos en Monclova Uno en Sabinas Uno en San Juan de Sabinas Y otro más en el municipio de Zaragoza Existen ahora 4 mil 370 casos activos en el estado De estos 244 son de Piedras Negras 59 de Acuña 54 en Sabinas 38 en Nava Y 33 en San Juan De Sabinas De los hospitalizados Hay un total de 31 personas Confirmados o sospechosos de padecer COVID Que se encuentran internados en hospitales públicos y privados De estos Uno es de Monclova 21 de Torreón 5 en Saltillo 2 en Piedras Negras Uno en Acuña Y uno en San Juan de Sabinas El gobierno de Coahuila La Secretaría de Salud Recomiendan a las familias evitar salir a lugares de alta concurrencia Si es necesario acudir a aquellos ubicados al aire libre También privilegiar a aquellos que cumplen con los protocolos establecidos Por los subcomités regionales de salud Y en este momento nos vamos con Janet Magadán Está lista con los detalles del pronóstico del tiempo Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Una de la tarde con 53 minutos Gracias por seguir aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino Ya es momento de despedirnos Pero antes Vayamos a conocer el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos un día completamente soleado y despejado La máxima se espera que alcancen los 38 grados Ráfagas de viento que durante el día pueden ir hasta los 35 kilómetros por hora Mientras que por la noche se espera una mínima de 26 grados Que el cielo continúe despejado Y probablemente las ráfagas de viento pueden aumentar hasta los 45 kilómetros por hora del sureste Ya en estos momentos nos encontramos a 35% de humedad Ráfagas de viento que alcanzan los 20 kilómetros por hora del este Y la temperatura actual en los 34 grados centígrados Para el día de mañana continuará completamente despejado Inclusive en martes, miércoles y jueves La máxima se mantendrá en los 39 grados Mientras que la mínima puede ir desde los 26 hasta los 27 grados Viernes máxima de 40, la mínima en los 27 grados Y sábado máxima de 41 Y la mínima se mantiene en los 27 grados centígrados Días completamente soleados Cielo despejado sin pronóstico de lluvias Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo Te agradezco mucho que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadan Que disfrutes de tu tarde Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Es así como llegamos a la parte final de este Es un noticiero de Telezócalo Vespertino Agradecemos que se haya informado con nosotros Muchas gracias por habernos acompañado Y que pasen una excelente tarde Buenas tardes y buen inicio de semana Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Llegas A B A 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